Bien mis amigos, iniciamos este video por acá con mi rutina alimentando a mis animales y después de esto vamos a ir a organizar algunas plantas que me regalaron en la calle y que obviamente ese suscriptor que probablemente está viendo este video sepa que yo quería tener esas plantas Casi todas las plantas en su mayoría están en muy mal estado miren, van perdiendo las hojitas, se le van cayendo entonces no, pues estoy súper triste Piojitos, 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 piojitos Bueno, ahora sí vamos a trasplantar todas aquellas plantas que ese día nos regalaron en la calle pero primero vamos a hacer la cuenta de cuántas plantas son Las plantas que trasplante, canela, no, no, no señora Es que no puedo dejar pasar la oportunidad para mostrártela porque mira qué espectáculo de planta, está hermosa Amantes de las plantas, bienvenidos a un nuevo video Yo soy César Correa Y como viste en el título, hoy te tengo un tema súper interesante Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video Como lo viste en el título, hoy te voy a compartir un poco de mi rutina entre plantas y mascotas Muchos de ustedes saben que tengo muchas mascotas y también muchas plantas Así que te voy a compartir un poco de esas cosas cotidianas que pasan en una vida con muchas plantas y mascotas Espero que disfrutes mucho este video Estoy súper feliz de encontrarme nuevamente contigo por acá en compañía de Tokio Que es súper intenso, Leona Y pues bueno amigos, vamos a empezar este video Espero que lo disfruten mucho Como te acabo de decir, qué alegría volverte a ver Pero si es la primera vez que nos encontramos a través de estos videos Te quiero invitar para que te suscribas a este canal y actives la campanita Y como siempre los invito para que me sigan en las cuentas que les dejo por acá abajito Ahora sí amigos, comencemos Bien mis amigos, iniciamos este video por acá con mi rutina alimentando a mis animales Y después de esto vamos a ir a organizar algunas plantas que me regalaron en la calle Entonces por acá la primera a desayunar hoy va a ser almendra, sus frutas y verduras Ella disputa un poco de la comida con canela, pero para canela hay otro tipo de alimento Este es el alimento de canela, venga canela Canela come por acá Y ahora le va a servir la comida a los perros Entonces hoy tenemos un video sobre mis mascotas Sobre mi rutina de vida con mis animales Y decidí grabarlo tempranito en la mañana para que ustedes vean más o menos cómo es esta rutina Aunque sé que muchos de ustedes ya la vieron Una de las primeras cosas que hago en la mañana es dar el alimento a almendra, a canela A canela lo más probable es que ahorita la saquemos a pasar por aquí Ya lo vamos a ver Entonces bueno, con las plantas y con los animales siempre tenemos muchas cosas que hacer Y hace poco me regalaron muchas plantas en la calle Entonces quiero que me acompañen a trasplantar estas plantitas Para que les sigamos dando la oportunidad de que puedan seguir viviendo Son más de 20 plantas, creo, así que vamos a hacer muchas cosas en este video Bueno, almendra hoy está comiendo papaya, manzana, maíz, anano y también un huevito crudo Y lo que come canela es un alimento especial como para terneras Bueno, ahora voy a servirle la comida a los tres perritos que tengo acá abajo Que solamente han venido dos Por acá está, venga, vamos, vea, África, venga Bueno, el otro está por allá abajo, no va a venir, así que ya nos vemos Almendra, almendra, no se coma eso, no señora Almendra no debe comerse esto porque esto está pensado en que los terneros suban de peso Y yo tengo que evitar con ella que suba de peso Así que es un alimento restringido solo para esta señorita del agua Ahora sí voy a ir a servirle el alimento a mis tres bulldogs francés Y bueno mis amigos, después de haber terminado de darle alimento a mis animales Que tengo en la parte de abajo Sigue mi rutina con los animales de arriba, sé que muchos de ustedes lo saben Pero recuerden que siempre llegan personitas nuevas al canal Así que me gusta aclararles Yo en la parte de abajo tengo tres perritos, una marranita y la cordera Y en la parte de arriba de la casa tengo cinco perros, tres gatos, cuatro loritos, un pajarito, peces Y bueno, en fin Entonces sigue esa rutina, así que esto está lejos de acabarse Pero le quiero contar una historia ¿Cómo le parece que hace como 20 días me escribió un señor por Instagram Y me mandó muchas fotografías de unas plantas? Quiero decirte que eran unas plantas que yo no tengo en mi colección Y que obviamente ese suscriptor que probablemente está viendo este video Sepa que yo quería tener esas plantas El señor muy amable me manda un listado de plantas con fotografías Y me dice, tengo todas estas plantas para vendérselas Yo no tenía ni un peso porque el dinero que tenía lo tenía comprometido Pero yo dije, es la oportunidad de tal vez hacer un negocio Esas plantas no son comunes en el mercado Las voy a comprar, no sé Me gasté el dinero que no podía gastarme Y ustedes no se imaginan la arrepentida que me metí Porque cuando me llegaron las plantas Me llegaron en las peores condiciones Esta persona que seguramente está viendo este video Por eso no lo voy a nombrar Oigan, me voy a sentar y todo Yo no sé cómo fue que empacó esas plantas O a dónde aprendió a empacar esas plantas Pero amigos Hay momentos de esos en que a uno le toca solamente respirar profundo Y seguir adelante Ese era ese momento Porque las plantas me llegaron súper mal Yo iba a grabar eso Pero yo estaba tan aburrido y tan triste Que ni siquiera lo grabé Pero si tengo pruebas ¿Cómo te parece que grabé? Luego, como a los dos días Yo dije, bueno, ya estaba como más tranquilo Porque me gasté el dinero que no podía Las plantas me llegaron súper mal Y obviamente en este momento Yo sí te lo voy a confesar A ti no me da pena Digamos que no estoy pasando el mejor momento económico Normal Hace parte de la vida No todos los momentos son iguales Y en este momento Pues me gasté un dinero que no podía Tenía unos días como bastante Apretados económicamente Pero bueno Por lo menos tenemos vida y salud Para seguir luchando por la vida ¿Cierto? La cosa es que Como a los tres días de las plantas haber llegado Yo obviamente las grabé Y te voy a mostrar cómo llegaron Y te voy a mostrar un poquito El resultado Así que el video que van a ver a continuación Hace parte del proceso De días después De haber llegado a esas plantitas Que llegaron en malas condiciones Y te voy a compartir Cómo van hasta el día de hoy No han pasado muchos días Han pasado, no sé Unos 20 días Pero te voy a compartir el progreso Para que tú veas Y me acompañes Así que bueno Vamos a verlo Y después de esto Pues vamos a continuar Con estas rutinas de animales No sé si te muestren Mucha profundidad Porque tenemos que hacer un trasplante masivo Porque recuerden Que hace poco Estuvimos pidiendo plantas regaladas En la calle Y me dieron demasiadas Y hoy se llegó el día De trasplantarlas Así que bueno Los dejo con el video De cómo me llegaron las plantas Y de la arrepentida Que me metí De haber comprado esas plantitas Hablando de esta experiencia Tan fea Que me ha tocado que vivir Con estas plantitas ¿Cómo les parece? Para contarles bien La historia y el cuento Un señor me contacta Y me dice Que me deja unas plantas Muy económicas Alrededor de 15 plantas Él me manda las fotos Las fotos son unas plantas En excelentes condiciones Súper lindas Y realmente amigos Pues mira O sea les muestro las plantas Cómo están Les muestro cómo llegaron Realmente La única Que está medio bien Es esta hojita ¿Cierto? Pero les voy a mostrar Todo Lo que está pasando acá Todas las Casi todas las plantas En su mayoría Están en muy mal estado Miren Van perdiendo las hojitas Se le van cayendo Entonces no Pues estoy súper triste Porque parece que fuera una estafa Pero sé que no fue una estafa Sino que obviamente Las plantas no resistieron La manera en que las empacaron Porque al parecer Las trasplantaron En bandejas más pequeñas En las cocas más pequeñas Y eso obviamente Estresa la planta muchísimo Entonces bueno Ahí les comparto Un poco de la tragedia Yo creo que lo que me van a acompañar A hacer Que creo que de hoy A hacer Y es súper importante Es cortar esas hojitas Que están secas Que están caídas Para que así La plantita Pues vaya brotando Nuevas hojitas Entonces vamos a podar Mientras vemos Estas plantas tan lindas Tengo por acá A mis loritos Es muy probable Que los escuchen En un ratico Haciendo huya Pero vamos a saludarlos Buenas Buenas ¿Cómo están loritos? Hola lorito Hola bebé Hola bebé Piojitos 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 Ay esos piojitos Hace como dos o tres meses Un ave atacó a bebé Lo dejó sin pelitos En la cabeza Pero miren ya Como tiene las plumitas Está súper bien Y desde eso Ellos ya no viven Sueltos en un árbol De hecho voy a hacer Un video de eso En mi canal de vlogs Sobre mi experiencia Con los loritos Así que los invito Para que vayan A mi otro canal Donde hablo De mis mascotas Y por acá está Lorenzo 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 Hola Liojito Venga yo le toco La cabecita Niño Él es súper lindo Chao Lorenzo Lo que vamos a hacer ahora Con estas tijeritas Es cortar esas ramitas Que no están bien Que ya Las hojas están secas Como por ejemplo Mira esto Esto lo cortamos Es mejor cortar Todas estas hojitas Que se están secando Y ya si la planta Pues puede Empezar a trabajar En recuperarse Que pesar Es que no sé Por qué se me volvieron De esa manera Esas son alocacias Mojitos Son unas alocacias Súper lindas Que yo no tengo Y las quería mucho Pero mira Como pasan las cosas Vamos a ver Mira esta hoja También Hay que quitarla Es que mira Hay que quitar Muchas hojitas Aquí lo que hay Es trabajo Mira esto Esta hoja Está totalmente Seca Mira Bueno miren Así me van quedando Después de podarlas Aquí tiro todas las ramitas Pero así van quedando Mucho mejor Miren Traen hojitas nuevas Miren por acá Esta trae una hojita nueva Esta es una planta Espectacular Porque es de un color Como morado Pero bueno Esperemos que se desarrolle Porque mira Como se le secaron Las hojas Hay que esperar Entonces yo voy a seguir Por acá Podando Las que deba de podar Para que se pongan Bien lindas Y ya vamos a ver En unos días El progreso Porque les voy a compartir Y así Fue como quedaron Las plantitas Después de ser podadas Esta es una planta Espectacular Dios quiera Que todas se den Obviamente Yo estoy aquí Como apretando Los dedos Para que se puedan Poner bien lindas Bueno amigos Siete días después De haber hecho La poda que hice De haberlas dejado Como las dejé Miren como van Las plantitas Mira el progreso De ellas Van súper bien Están súper lindas Mira por ejemplo Esta Mira esta Hay unas Que aunque yo las dejé Sin nada de hojita Pues mire Ya por acá Vienen brotando Nuevas hojitas Esta por ejemplo Si hay que podársela Porque cayó por completo Pero ahí viene Una nueva hojita Entonces Ese es el progreso De las plantitas Mira esta Como viene Linda Y estas tres Son mías Y las tengo por acá Como acostumbrándolas Un poquito Como a la luz Y miren como Están de hermosas Mira lo que hace A Freideck Mi Jacqueline Y mi Odora Súper lindas Bueno Ahora sí Vamos a trasplantar Todas aquellas plantas Que ese día Nos regalaron En la calle Pero primero Vamos a hacer la cuenta De cuántas plantas son Para las personas Que no se hayan visto Este video Se los voy a dejar Por acá En la parte superior Para que usted vaya Y mire que salí a la calle A pedir plantas regaladas Y esto Fue todo lo que me dieron Así que bueno Yo las tengo en este momento En agua Aquí Va una Muchas de estas plantas Las vamos a plantar En una maceta grande Porque la idea Es que ellas Primero se enraícen Y se prendan Por acá Y otra Van dos Mira Me dieron hasta orégano Tres Cuatro Cinco Seis Es el mundo de plantas Y yo creo que ya Acá hay un esqueje Esto puede prender Yo creo que ya Lo que hay aquí Ya es agüita sucia Entonces bueno amigos Miren Casi 30 plantas Me regalaron ese día Entonces Qué bonito Qué bonito Poder compartir Y me alegra mucho Poder grabar contigo Este video Porque si me acompañaste A recogerlas en la calle Qué rico que puedas Estar aquí hoy Conmigo plantándolas Esto es algo Que vamos a intentar Hacer un poquito rápido Pues no requiere De mucho profesionalismo Ni de nada Cierto Simplemente plantar Como les estaba diciendo Como son tantas Es muy probable Que en una matera Por ejemplo Acá tengo una Allí tengo otra Podamos plantar varias Porque la idea Es que ellas Primero crezcan Se recuperen Pero para eso Primero tenemos que estimular Que le salgan raíces Entonces bueno Por acá tengo tierrita Vamos a abrir esto Ay pero espéreme Un momentico Yo por aquí Ya tengo en mis manos Mi cafecito colombiano Así que este es el momento En que tú pausas este video Y vas a tu cocina Y te sirves un mate Un chocolate Frutica picada Un cafecito Chocolatico Un vasito con agua Lo que tú quieras Para que te sientes Y me acompañes A ver este video Hasta el final Así que salud De cafecito colombiano Necesitamos energía Para poder hacer Esos trasplates De manera rápida Bueno Vamos a iniciar Con los Voy a iniciar Como con los Más pequeños Acá tengo como Unos hijitos De geranio Entonces lo que voy a hacer Es que los voy a ir Plantando De esta manera Mira por acá Uno Voy a buscar otro Que sea ¿Dónde está el otro geranio? Dos Vamos a cruzar Noditos Para que se me den Yo creo que tenía Otro geranio Por acá lo vi Miren Tres Vamos a ver Si hay otro Por acá veo una hoja Tres Cuatro amigos Cuatro geranios Plantados acá Esperar que saquen Raíces Y ojalá se pongan Bien bonitos Todos son de Diferente color Acabamos nuestro Primer trasplante De geranios Vamos a Transplantar Esta calatea Esta si la ponemos En una sola maceta Para ella sola Porque Ella está como Grandecita Por acá tengo Un poquito de tierra Esperemos que se ponga Bien bonita Aquí la plantita Esta plantita Tenía otra Por acá Esta tiene Poquita raíz Pongámosla acá Al ladito Calateitas Miren Esta calatea Nos dieron Nosotros somos Muy de buenas No y saben Que lo rico Que después de plantar Esto Y que se pongan Bien bonitas Pues tenemos Que ir a buscar Un lugar Donde podamos Llenarlo de plantitas Y que se ponga Bien bonito ¿Cierto? Pues hace parte De lo que hemos hecho Varias veces En este canal Y bueno ¿Cómo les parece La historia Que me pasó Con las plantas ¿Cierto? No es que ustedes No se imaginan El día que me llegaron Yo como me puse Triste Porque es que ese día Yo ni siquiera grabé eso Aquí estoy plantando Estas gitanas Amigos Estas Estas crecen Súper rápido ¿No? Gitanas Vamos a ver Si tengo otra variedad No solo esas Y que más Le podemos meter Aquí al ladito Estaba pensando Que esta Que es el orégano Podemos meterle Como el orégano Aquí al ladito A ver si prende Yo creo que Todo esto Me va a prender Estoy casi que seguro Acá Está esta garcita Esta garcita Plantémosla también Esta fue la primera Que me regalaron Ese día Que salimos A reclamarla A recoger Estaba la muchacha Y es que limpiándole La planta A la suegra Y mira Le regalaron una Siguiente plantita Esta Voy a poner Esta acá Esta es Esta también Deberíamos de quitarle Todo eso ¿Dónde estarán Las tijeras? Míralas acá Le voy a quitar Todas estas ramas Que ya perdieron Sus hojas Y la vamos a meter Acá en esta materita Que tengo Esta también Se va a poner Súper linda Rápido Y nunca he visto Como que garzas Sembradas en un parque Creo que se pondrían Bonitas Miren El trasplante De la garcita Hermosa Que mal Sembramos Por acá Vamos a ver Es que aquí tenemos Harto Para sembrar Los caladium Por ejemplo Aquí tengo La matera Que te dije En esta matera Que viene aquí Voy a tratar De sembrar Varias plantas Amigos Acuérdense Que lo que yo quiero Es que saque raíz Esta junto Con esta Que es de la misma Variedad También Intentemos De que a este Hasta a glauonema Le salga raíz Ahí Acá Hay una peperomia Esta la ponemos Acá Ponemosla por acá Y esta cretona Metámosla Con las otras Que están acá Las cretonas Son las gitanas Son los Famosísimos Cóleos Aquí estoy Plantando Varios Amigos Sino que Obviamente No tengo Muchísimas Materitas Como me gustaría Para poder Hacer este trabajo Un poco mejor Siempre vemos aquí El aglaonema Estos son Transplantes Fugaces Transplantes De emergencia Porque es que La verdad Las plantas Las recogí Hace como Dos Tres días Lo que hice Fue meterlas En agua Y había estado Full ocupado Y no había podido Hacer eso Pero yo sabía Que en agüita Ellas podían resistir Mientras le hacemos El proceso Yo estoy pensando Que esta dracena O dracaena Debemos de primero Ponerla en agua Para que saque raíces Y así luego Poder transplantarla Entonces Creo que esta Va a ser la única Que no se queda Por acá Vamos a sembrar Esta aglaonema Acá No es que nos fue Súper bien Ese día Amigos Esta también Esta La quiero plantar Aparte Pongámosla por acá Aparte Esta es Una epipsia Yo tenía en los llanos Unas epipsias Amigos maravillosas Pero de tanta viajadera De las epipsias No queda nada Y amigos Pues así Rápido Rápido Y hablando aquí Entre nosotros Mira Hicimos el trasplante De las plantas regaladas Que bendición Porque Creo que compartir Es uno de los mensajes Más bonitos Que les podemos dejar A las personas En este mundo A veces Estamos muy apegados A cosas de la vida Materiales O inmateriales Y andar Livianos Y sueltos Y con la maleta Un poquito menos pesada Es mucho mejor Yo los invito A que se desprendan A que compartan Lo que tienen en su vida Por compartir Así sea Una simple planta Hay veces Que alguien nos pide una planta Y muchas personas Yo sé que dicen Será Y lo piensan Pero pues amigos Nos vamos de este mundo Y no nos llevamos nada Utilicemos estos videos De reflexión Y de inspiración Para que compartamos Comparte todo Lo que tú puedas compartir En esta vida Porque recuerda Que tú te vas Y de este mundo Te vas Mejor dicho Sin una cobija Entonces No se trata tampoco De que salgas a regalar Todo lo que tengas Sino de compartir En el buen sentido De la palabra ¿Cierto? De mostrar esa abundancia Que hay en tu corazón Para con los demás Comparte no solamente Cosas materiales También comparte tu tiempo Comparte tus experiencias Comparte tu amor Comparte muchas cosas Que tú puedes dar Que son inmateriales Y que son un tesoro Como por ejemplo Lo acabo de decir El tiempo Si le das tu tiempo A las personas que amas Seguramente Vas a ver la recompensa Y la recompensa Es que tu corazón Va a estar lleno Muy lleno De mucha alegría Entonces A compartir mis amigos Ahora si vamos a ver Que continúa En este video Bueno amigos Entre todo lo que vamos a hacer Vamos a sacar un ratico A los perros Por acá A correr Hay una de las perritas Que la tengo encerrada Les dije que arriba Tenía cinco Aquí hay cuatro Y la tengo encerrada Porque estaba peleando Mucho con ella Entonces las voy tourneando Para que no peleen tanto Así como Tokio Pelea mucho con Teo Teo es el Pekinés Pues mire Tokio no lo deja en paz Mira Tokio Grosero Grosero Mire Todo el tiempo Le quiere tirar Bueno Vamos niños Vamos Vamos niños Vamos Vamos Entonces yo lo saco Aquí afuerita de la casa Para que hagan sus necesidades Orinen Se distraigan Y lo hago varias veces al día Mucha gente me pregunta a veces Que por qué no tengo juntos Mis bulldog francés Con mis pequeños O mis perros pequeños Y les voy a explicar en este video Por qué La razón es que ellos Esta es el este Ella es África Canela está ahí Romeo está escondido el día de hoy Son mucho más fuertes que ellos Y los aporrean y los lastiman Y ya he tenido casos Donde han pasado cosas graves Entre ellos Especialmente entre Romeo Me hirieron tanto a un perro Que me tocó que Aplicarle la inyección Porque quedó muy lastimado Muy grave Entonces Ellos no pueden estar juntos Porque son muy agresivos Para Con los pequeños Esa es la razón principal Pero Aquí los tengo Después de ese trasplante Que hicimos Y miren Por acá Está una de mis gatitas Lince Canela Sea desesperada Yo creo que ella lo que quiere es salir Así que Canela Venga pues Salgo un ratito Vamos a comer pastito Salga Canela Ustedes no muchachos Ustedes ya lo saqué Vea llegó Romeo Llegó Romeo Entonces vamos Canela Ay no Las plantas que trasplante Canela no No señora No señora No señora Esta tampoco Vamos a comer pasto Mírala Como si fuera un perrito Yo la saco a que coma pasto Ella come un rato Aquí se queda con nosotros Pero obviamente Pero obviamente Tengo que estar súper pendiente De ella No es que ella se vaya En este momento Realmente Ya no se va Si se viene para acá Para el frente de la casa Y empieza a comerse las plantitas Y empieza a comerse las plantitas Me tiene a un bonsai Ya súper calvo Les voy a mostrar Este bonsai Lo tiene súper súper calvo Miren Muy calvo Y como tengo tantos trasplantes Aquí que acabo de hacer Entonces no quiero peligro ¿Qué pasó niños? ¿Qué pasó? Entonces bueno Allá está La señorita Canela Pastando al frente de la casa Yo la estaba llevando mucho A un sitio Pero decidí No volverla a llevar Y dejarla acá Y entonces le doy alimento Que vieron Que le estaba dando Eso realmente fue esta mañana Ahora ya son aproximadamente Las cuatro de la tarde Y bueno La rutina con ellos No pasa Y eso que no te he mostrado Cuando le di alimento A los pequeños Cuando saqué A caminar A los bulldog francés Tampoco te mostré Que esta mañana Hice deporte Y bueno Y así se pasa mi día Entre mascotas Plantas Y hay cosas que he hecho Que no te he mostrado Obviamente el almuerzo El desayuno Pedazos que he ido omitiendo Pero bueno Intento compartirte Lo que más puedo Bueno Aquí llegó Canela Voy a intentar Entrarla de manera Correcta Canela Vamos a ver Canela venga Mira que le voy a dar una cosa Venga pues Vamos Canela Vamos Vamos De la vuelta De la vuelta Venga Canela Venga Venga pues Ahí viene Venga Canela Vamos pues Vámonos para adentro ya Listo Te engañé No hay comida Y ahí queda con los perritos Pues resulta Que todo ese mundo De grumitos Que ustedes ven ahí Es puro popo De ella Y qué pasó Porque se ve como Esta mancha aquí Porque ahora La cerdita Vació la coca de agua Y bueno La cerdita Está por allá Acostada Te comparto un poquito Ya De este atardecer Hemos pasado casi todo el día juntos Aunque como te dije Omití algunas cosas Pero te he mostrado Muchas cosas De las que hago yo En mi cotidianidad Y la gorda Está aquí acostadita Y bueno Aquí estoy en mi paraíso Y quiero compartirte una cosa Porque yo no puedo Dejar pasar este video Sin mostrarte el progreso De mi máscara Del faraón Es una planta Espectacular Mira como está Es que no puedo dejar pasar La oportunidad Para mostrártela Porque mira Qué espectáculo de planta Está hermosa Está divina Y de paso Yo aprovecho Y le hago publicidad A mi sustrato El sustrato Para plantas tropicales De Indoor Plamps Definitivamente El mejor sustrato Para plantas de interior Y mira Te lo digo Y te lo demuestro Con esta planta Si quieres Devuélvete unos videos Atrás Cuando esta planta me llegó Y yo te dije Que en ese sustrato La planta iba a estar súper bien Y miren amigos Ya como va Ya está sacando Su cuarta hojita Desde que llegó a la casa Y bueno Está súper linda Hermosa Divina Yo siempre aprovecho Y le meto mi cuña A rayar a los videos Cierto En realidad ¿Por qué negarle La posibilidad A las personas De que se informen De que yo vendo Un sustrato Para plantas tropicales Que es súper bueno Y que a mí me funciona mucho Entonces Me parece que no debería De ser egoísta Y por eso Te comparto el progreso De mi planta Bueno y en general Pues todas las plantas mías Lindas, hermosas Y bellas Como siempre A mí me encantan Y siempre estoy acá mirándolas Están todas muy bonitas Y yo como siempre Un papá plantil Muy orgulloso de ellas Pues bueno mis amigos Hoy con un video variadito De animales De plantas De trasplantes Hemos llegado Al final de este video He disfrutado mucho Grabándolo para ti Disfruto mucho De tu compañía Que alegría Saber que por medio De estos videos Podemos estar Un poquitico más conectados También gracias A nuestro gusto Por las plantas Nuestro gusto Por la vida Y pues espero Volverte a ver muy pronto Si este video te gustó No olvides de compartirlo Con tus amigos Compártelo con tus familiares Compártelo en tus redes sociales Con todas aquellas personas Que se conecten con la vida Sobre todo con las plantas Como tú Y como yo Te mando un abrazo Súper grande Chao Y nos vemos la próxima vez ¡Suscríbete al canal!